En esta serie de 3 videos gratuitos con ejercicios y 3 regalos valorados en 97 dólares, donde no te venderé absolutamente nada, por lo tanto lo puedes mirar tranquilamente, voy a hacer por ti lo que hubiese deseado que alguien hubiese hecho por mí hace 16 años cuando comencé a estudiar cómo ser más persuasivo. Te compartiré sin pelos en la lengua el nuevo método de persuasión desconocido en Iberoamérica que revolucionó la programación neurolingüística a la lingüística cognitiva y que hoy en día está revolucionando el área de la política, donde es utilizada diariamente en los medios de comunicación debido a su alta eficacia, escucha esto, en instalar filtros y creencias. Este nuevo método logra que otras personas piensen utilizando la lógica que tú has instalado, eliminando por lo tanto automáticamente cualquier tipo de resistencia y controlando, presta atención a esto, cómo eres percibido por los demás. Todo esto sin utilizar la fuerza, sin utilizar la arrogancia y sin utilizar la insistencia que te ubican en un marco de escasez. Lo mejor de todo es que no necesitas haber nacido con el gen místico de la persuasión para aplicar este nuevo método, ya que te guiaré de la mano mostrándote de forma fácil y sencilla cómo cualquier persona con conocimientos persuasivos o no puede lograr hacer uso de este nuevo sistema al cual denominé PSEH. 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 Podrás estar aplicando este nuevo sistema en todos los contextos donde haya una interacción con otra persona, sea familiar, sea una reunión de trabajo, sea una reunión de negocios, en tus redes sociales o hasta en una sesión de coaching. Y para asegurarme que tu aprendizaje del sistema PSEH sea acelerado, en esta serie de videos accederás a ejercicios diseñados paso a paso para que puedas lograr escuchar eso sí que tanto deseas a tus ideas, a tus productos y a tus servicios multiplicando tus ventas y tu persuasión. Añédele a todo lo anterior que además de los ejercicios vas a estar accediendo a otros regalos. Soy creador del curso Patrones Hipnóticos 360 en donde exploro 156 patrones hipnóticos. Lo que descubrí con el paso del tiempo es que había 7 patrones hipnóticos que podría insertar en cualquier tipo de conversación que reducían la resistencia del prospecto a la idea, el servicio o el producto que estuviera promocionando. Accedes en este regalo número 1 al final de este video a los 7 patrones hipnóticos que reducen la resistencia y te hacen más persuasivo. En el video número 2 accederás a las 7 creencias de las personas persuasivas que debes instalar en tu mente. Hace 16 años cuando comencé a estudiar sobre cómo ser más persuasivo estaba muy interesado en descubrir de qué forma percibían la realidad las personas persuasivas. Leí cientos de biografías y descubrí que hay 7 creencias que tienen las personas persuasivas que es la diferencia de las personas que no son persuasivas. Te las comparto en este regalo número 2 y el regalo número 3 son afirmaciones hipnóticas dobles, una nueva tecnología que acelera la programación mental para que instales en tu mente las creencias de las personas persuasivas que te estaré compartiendo en el video número 3. Y como frutilla del postre descubrirás el verdadero motivo por el cual la enseñanza ordinaria que puedes encontrar en los libros de persuasión hoy en día está tan obsoleta como un ordenador, como una PC de los años 80. Descubrirás el motivo de esto más adelante. También descubrirás los 3 errores que matan a la persuasión y qué hacer para lograr una persuasión subconsciente con extractos entretenidos de series, políticas y hasta de comedia. Si actualmente te estás rascando la cabeza al no entender el motivo por el cual no puedes persuadir, estás mirando el video correcto. Y para que me entiendas, este nuevo método de persuasión no se trata de presionar o de aplicar 170 técnicas una arriba de la otra para que por fin luego de disparar 1000 dardos uno den el clavo. Tampoco se basa en las técnicas comunes de PNL o de hipnosis y antes de que lo pienses déjame decirte que tampoco está basado en los 6 principios de influencia del libro de Cialdini. De hecho, como verás más adelante, enfocarte en estos métodos de la forma en las cuales son enseñados dirige tu atención hacia el lado equivocado de la persuasión, dejando de lado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Te lo diré más adelante en esta serie de videos. ¿Quién soy yo y por qué motivo deberías escuchar fascinado lo que vas a estar descubriendo en esta serie de videos junto con ejercicios y regalos? En caso de que no me conozcas, mi nombre es Hernán Vilaró, soy trainer y master coach en programación neurolingüística, certificado y avalado por la International Society of NLP. También soy trainer en hipnosis ericksoniana, certificado y avalado internacionalmente por the International Association for NLP de hipnosis ericksoniana. Y desde el año 2011 vengo ayudando a miles de personas a que desarrollen todo su potencial, como puedes ver aquí y como puedes comprobar al ingresar en YouTube en mi canal PNL 2.0. Donde podrás comprobar que somos más de 63.081 suscriptores de toda Iberoamérica y donde también podrás comprobar que mis videos tienen más de 6 millones de reproducciones. En el canal PNL 2.0 podrás encontrar miles de comentarios de miles de suscriptores sin contar los emails que recibo diariamente. Estos son algunos de los comentarios que vas a estar pudiendo encontrar en cada uno de mis videos. No te estoy comentando todo esto por ego, sino simplemente para que entiendas y te sientas confiado de que todo lo que obtendrás de esta serie de entrenamientos, ejercicios y videos gratuitos están basados en resultados reales y en el trabajo que realizo todos los días con mis clientes. Comencemos explorando lo que no funciona a la hora de persuadir. Comencemos explorando la creencia número uno que debes evitar si deseas ser más persuasivo. Verás, la gran mayoría de las personas frustradas con sus ventas o con su falta de adquisición de servicios hoy en día piensa que su problema es el contexto mundial en el cual todos nos encontramos. Esto, como sabrás, si bien tiene una porción de verdad, no es verdad para todos. Ya que hay empresas, negocios y coaches que están generando más dinero que nunca debido al contexto mundial. Porque supieron, saben y seguirán aprendiendo nuevos métodos para persuadir de la forma apropiada a sus prospectos, a sus clientes, con sus ideas. El otro motivo por el cual enfocarte en el contexto mundial no te va a brindar los mejores resultados es que el contexto mundial no depende de ti. Y enfocarte en cosas que no están en tu control, foco de control externo, solo incrementa el estrés y la ansiedad. Esto no es algo que solamente digo yo, ya que fue comprobado científicamente, los psicólogos le llaman foco de control. El concepto fue desarrollado por el psicólogo Julian Rotten en el año 1954, quien descubrió que las personas que tienen un foco de control interno, es decir, que se enfocan en lo que depende de ellas y creen que lo que me ocurre, lo que les ocurre está bajo su control, tienen mayor éxito y logros que las personas que tienen un foco de control externo. Las personas que creen que lo que les ocurre depende de factores externos, por lo tanto creen que sus circunstancias son las que determinan sus resultados. ¿Por qué te cuento esto? Porque sobre el contexto mundial tú no puedes ejercer control. Pero, y es un gran pero, sí tienes control, sí depende de ti incrementar tu nivel de persuasión actual. Sí depende de ti incrementar la calidad y en algunos casos la cantidad de lo que ofreces en tus productos, en tu negocio o en tus servicios. Esto es algo que depende enteramente de ti y sobre lo cual tienes el 100% del control. Por todas estas razones y tus propias razones, queda una pregunta capital por hacer, que es la siguiente. ¿Cuál es la mejor inversión de tu tiempo si deseas incrementar tus ventas, la adquisición de tus servicios y la toma de acción sobre tus ideas? La respuesta es clara y contundente, el enfocarte en desarrollar tus habilidades persuasivas, porque allí tienes el 100% de control, ya que depende enteramente de ti. La biografía de las personas que son exitosas muestra, revela este patrón, que todos estudiaron y siguen estudiando nuevos métodos de persuasión, con los cuales persuaden a las otras personas con sus ideas, con sus productos o con sus servicios. Bien, a estas alturas tú sabes que ser persuasivo te beneficiará en todas las áreas de tu vida y te brindará una ventaja que estará presente en toda interacción que tengas con otras personas. Porque sin persuasión, por más que tu producto sea oro puro, como lo muestra esta imagen, por más que ofrezcas el mejor servicio del mundo, por más que tengas la mejor idea de todas, por más que seas el mejor coach del mundo y tengas la mejor habilidad al hacer coaching, si no lo sabes vender de la forma correcta, si no sabes persuadir, nadie comprará tu producto, adquirirá tu servicio o tomará acción en tu idea. Los ámbitos de trabajo son un excelente ejemplo de esta regla, ¿sí? Es usualmente quien sabe persuadir mejor el que consigue los puestos más altos, no el más habilidoso y menos aún el más inteligente. Como la persuasión es tan crucial para que otras personas tomen acción en tus ideas, es imperativo que antes que nada comiences dejando de practicar los tres errores que matan a la persuasión y que no funcionan. Comencemos explorando el error número uno que comete la gran mayoría de las personas cuando inicia su aventura y que yo también cometí cuando comencé a estudiar persuasión. El error número uno que traza el camino que te aleja de lo que deseas lograr y que transita la gran mayoría de las personas es el siguiente. Comienzan a adquirir cursos y a poner en práctica lo que leen en los libros de persuasión. Comienzan a aplicar algunas técnicas y ven cuando menos algún resultado favorable en el corto plazo. Pero con el paso del tiempo al ver que esos resultados se derrumban como un mazo de naipes, concluyen que si no están obteniendo las ventas es porque no están aplicando la cantidad de técnicas persuasivas que deberían estar aplicando. Pero ese no es el verdadero motivo por el cual no están vendiendo sus productos o sus servicios como desean. Te contaré el motivo de esto ahora y la segunda parte te la contaré más adelante. Y la segunda parte te la mostraré más adelante. Primero, aunque hoy en día existen más técnicas de persuasión que nunca, todas se basan en el mismo libro que todos parecen recomendar una y otra y otra y otra vez. Si no me crees te invito a que leas estos libros y que vayas a la parte final donde dice bibliografía. Vas a encontrar que todos estos libros se basan en un mismo libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es esa fuente que todos parecen recomendar una y otra vez? El libro se llama Los seis principios de la influencia, la psicología de la persuasión de Robert Cialdini. El cual fue lanzado en el año 2007. Este no es un dato menor porque han pasado ya 14 años desde su lanzamiento. No solo porque todos leyeron ese libro y están aplicando las mismas técnicas de la misma forma, sino que además, porque lo siguen recomendando y si ingresas a YouTube y escribes la palabra persuasión, vas a encontrar cientos, miles de videos hablando sobre el mismo libro y promocionando las mismas técnicas de la misma forma. Todo esto genera que consciente o subconscientemente esté generando la maldición de lo que funciona. Ahora, sígueme en esta línea de pensamiento. Imagina lo siguiente. Imagínate que eres un mago que tienes solo un libro de trucos. Que es el mismo libro que tienen todos los demás magos. Al principio en tus espectáculos, tus trucos llaman la atención de tus espectadores. Pero conforme va pasando el tiempo, tus espectadores se aburren porque comienzan a darse cuenta de que ya vieron ese mismo truco. En otro espectáculo y en otro y en otro y en otro. Y así generas el efecto déjà vu matando el efecto sorpresa, destruyendo la novedad e incrementando por lo tanto la resistencia. Y la cosa no termina ahí porque la cosa empeora aún más cuando se comete el error número 2 del cual también fui víctima. El segundo de los tres problemas que trazan la gran mayoría de las personas es creer que no están persuadiendo porque no están aplicando las técnicas con la suficiente fuerza, con la suficiente tenacidad, con la suficiente insistencia. Y tú sabes tan bien como yo lo que sucede cuando queremos forzar la persuasión. La misma se termina rompiendo. Y pasamos a ser percibidos desde el rótulo, desde el encuadre de que somos personas carentes, de que somos personas necesitadas. Algo que aniquila tu persuasión ya que nada repele más que la sensación de forzar la persuasión. Y quizás esta es la situación en la que te encuentras actualmente. Quizás no estás pudiendo persuadir con tu producto, con tu vida o con tu servicio. Sin importar las técnicas de procesión que apiles y que apliques. Quizás apenas estás generando la mínima cantidad de ventas con la que puedes sobrevivir. A pesar de estar aplicando esas técnicas que todos esos libros de procesión parecen recomendar. Y te entiendo. A mí me sucedía lo mismo por pensar de esas formas equivocadas que trazaban el camino erróneo. Formas de pensar que no solo no me ayudaban, sino que además autosaboteaban mis resultados sin saberlo. Y fue en ese momento, cuando me topé con una gema en un entrenamiento realizado por un master coach y trainer inglés, valorado en 395 dólares, que cambié mi forma de pensar y descubrí lo equivocado que estaban mis creencias, que te compartiré en unos minutos. Antes que lo haga, quiero compartirte lo que traté de hacer cuando desperté al hecho de la importancia que tenía el desarrollar mis habilidades para ser más persuasivo. Bueno, como sabrás al leer sobre los libros comunes de persuasión, comencé sin darme cuenta a actuar desde un modelo de persuasión al cual denominé MPAA. Siglas de modelo de persuasión de afuera hacia adentro. Es decir, un modelo de persuasión donde no me enfocaba en la persona que recibía mi mensaje, o en su forma de pensar, o en sus creencias, o en sus encuadres, o en sus filtros. Sino que dirigía mi atención hacia las técnicas. De ahí el nombre. MPAA. Modelo de persuasión de afuera hacia adentro. Pero conforme pasa el tiempo, comienzo a obtener menos y menos ventas. Y bueno, claramente no iba a dudar del sistema, ni de los libros de persuasión que recomendaban millones de personas y que se convirtieron en bestsellers. Seguramente habría alguna clase de problema conmigo, o con la forma en la cual aplicaba el sistema de persuasión. Bueno, en esa situación estaba yo. Por eso, lo que leí esa tarde fue tan revelador para mí. Quiero compartirte la gema que descubrí que cambió todo para mí. Presta atención porque cambiará todo también para ti. Y te permitirá corregir el rumbo y transitar el camino que verdaderamente te lleve hacia los resultados que tú deseas obtener. Estaba realizando un curso de persuasión de Michael Breen. En caso de que no conozcas quién es Michael Breen, esta persona que ves aquí, Michael Breen es un master coach y master trainer en programación neurolingüística, el nivel más alto existente, que brindó seminario junto con Richard Bandler, el cofundador de la programación neurolingüística durante los años 90. Ha sido consultado por grandes empresas y es un referente en el mundo de la persuasión mental, del coaching y del manejo de la mente. Esto fue lo que leí que cambió para siempre mi forma de pensar sobre la persuasión. Prepara lápiz y papel porque esto te va a encantar. Aquí la gema extraída del programa valorado en 395 dólares gratis para ti. No es lo que hace, es lo que persuade a la otra persona. Tampoco es lo que le dices o lo que le muestras. Es cómo es percibido por esa persona. Esto es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque la persuasión ocurre en la mente de la otra persona. No ocurre en tu mente, ocurre en la mente de la otra persona. Esta imagen es un excelente ejemplo de esto. Esta persona que está aquí, está transmitiendo una idea, quizás está hablando de un producto o está proponiendo algún servicio. Nota por el lenguaje corporal cómo es percibido por cada una de las personas presentes. Eso es lo que marca la diferencia. No es lo que dices, no es lo que muestras, no es lo que haces. No son las técnicas que aplicas. Es cómo es percibido. ¿Deseas una gema más que amplifica el poder de la gema anterior? Ok, acércate. Una esta gema con esta otra que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho hace 10 años atrás. Las personas tienen creencias y filtros que utilizan de forma subconsciente para resistirse a cualquier tipo de persuasión que sea percibida como una persuasión de afuera hacia adentro. Y esto se acentúa más hoy en día. ¿Recuerdas el modelo de la persuasión de afuera hacia adentro? Bueno, quizás ese modelo en el pasado te hubiese brindado algún que otro resultado. Pero no hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas ya han sido bombardeadas con 10.000 falsas promesas. Porque también hubo cambios en la sociedad que ha llevado a que instituciones que antes no eran cuestionadas, como la religión, la política y hasta incluso la ciencia, sean cuestionadas, sean dudadas y hasta resistidas. Hoy en día, la gran mayoría de las personas, antes de comprar algo, hace su propia investigación. Busca en redes sociales, consulta con sus amigos, lee testimonios de otras personas, averigua, etc. Es decir, hace su propia investigación. Lo hacen porque dudan de antemano. Porque tienen activos sus filtros para resistirse a cualquier tipo de persuasión que sea percibida de afuera hacia adentro. Esa resistencia que llevan consigo en su mapa mental está llena de creencias. ¿Qué son las creencias? Filtros que utilizan y aplican subconscientemente a lo que otra persona les dice o les muestra. Esto es un gran ejemplo de esto. De ahí la importancia de los filtros. Por eso, a menos que sepas cómo persuadir esos filtros, esos encuadres, esos marcos, esas resistencias, serás ignorado. Teniendo en cuenta esto, ¿recuerdas cuántas veces te ha pasado de preparar la mejor secuencia persuasiva? Unir las mejores frases e incluso aplicar las últimas técnicas de neurociencia o de neuromarketing. Pero ser percibido bajo el filtro de la desconfianza. O tus palabras encuadradas bajo el rótulo de, ah, es aburrido. O ser enmarcado como un charlatán. ¿Qué sucedió cuando la otra persona te encuadró de esa forma? Bueno, la persuasión no fue posible. ¿Por qué? Por cómo fuiste percibido. Esa es la razón por la cual, como eres percibido, es crucial para ser procesivo. Más adelante te revelaré los dos beneficios que brinda el persuadir de adentro hacia afuera. Cambia absolutamente todo. Antes de que lo haga, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo piensas que es percibido tu idea, tu producto o servicio, cuando es presentado con las mismas técnicas de persuasión que tu cliente ya vio 100 veces antes? Exacto, como algo aburrido, como algo que mata el efecto sorpresa, como algo que no genera novedad. Y sobre todo como algo que crea resistencia a lo que deseas promover. Entonces tienes dos caminos ahora. Puedes seguir ignorando, como lo hacen miles de personas, esos filtros que existen o puedes utilizarlos a tu ventaja. Si los utilizas a tu ventaja, si logras instalar el encuadre apropiado a tu mensaje, logras la procesión más eficaz de todas. La que se crea de adentro hacia afuera. Y no al revés. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Aquí la regla que expandirás en el video número 2, donde te mostraré cómo esto fue utilizado por diversos políticos a lo largo de la historia, que hasta incluso cambió el destino de dos países, que lo aprenderás en el video número 2, para instalar el encuadre que ellos querían, gobernando la percepción. Algo clave para ganar las elecciones y que tú podrás utilizar para aplicar a tu servicio, producto o a tu idea. Anota esto. El que logra instalar el filtro, el encuadre apropiado, logra gobernar la percepción. Cuando lo hace, experimenta los siguientes dos beneficios. El primero, sobrevolar cualquier tipo de resistencia subconsciente a su idea, producto o servicio. Y el segundo beneficio, quizás el más importante, logra encuadrar e instalar la idea de que el mensaje, el producto o el servicio es trascendental y por lo tanto debe ser accionado. Porque es para su propio bien. En otras palabras, el que logra gobernar la percepción, logrará que su producto, idea o servicio sea encuadrado de la forma más positiva posible, evitando que caiga en el olvido al ser encuadrado, al ser percibido de forma negativa. El que logra gobernar la percepción, logrará que su producto, idea o servicio sea encuadrado de la forma más positiva posible. Cuando realmente te das cuenta y despiertas a lo poderosa que son estas dos gemas que descubriste, dejas, naturalmente, de enfocarte en un estilo de persuasión que se enfoca de afuera hacia adentro y comienzas a aplicar una persuasión estratégica de adentro hacia afuera. Porque después de todo, ¿quién puede resistirse a sus propios pensamientos? Es algo muy, muy, muy difícil de hacer. Lo cual nos lleva a entender de forma mucho más profunda el inicio del video. ¿Recuerdas cuáles eran las siglas del nuevo sistema de persuasión? P.C. P.S.E.H. Bueno, esas siglas se refieren a persuasión subconsciente con encuadres hipnóticos. Aprenderás mucho más sobre este nuevo sistema en los próximos videos. Aprenderás mucho más sobre este nuevo sistema en los próximos videos. Mientras tanto, quisiera pedirte dos cosas. La primera. Comienza a pensar en cómo es percibido tu idea, tu producto, tu mensaje por las diversas personas que toman contacto con él. Y pregúntate, ¿cómo lo podrías hacer más persuasivo? Es decir, dirige tu atención en lo que está en tu poder, en lo que tú puedes controlar. Y segundo, deja tu comentario debajo de este video diciendo qué te ha parecido el mismo, cómo lo has percibido, y cuál es tu pregunta más apremiante sobre la persuasión. Prometo responder a todos los comentarios. En el próximo video, el video 2 de esta serie de videos, aprenderás cómo aplicar este nuevo modelo de persuasión de adentro hacia afuera, este modelo PC, creando encuadres con dos ejemplos históricos reales utilizados en la política de cambiar la historia y el destino de dos países, entre muchas más otras cosas. Como, por ejemplo, entre ellas el regalo número 2, las 7 creencias de las personas persuasivas que debes instalar en tu mente. Porque son 7 filtros que les permiten obtener los resultados que desean. Eso es todo por este video. Debajo de este video vas a estar encontrando el link en la descripción para que accedas al link y descargues el primer regalo de los 7 patrones hipnóticos que reducen la resistencia y te hacen más persuasivo. Te invito a que lo descargues ahora. Espero ansioso tus comentarios. Y nos vemos en un par de días. Me despido hasta el próximo video. Hernán Vileró, trainer en hipnosis erucioniana, trainer en programación neurolingüística y mastercoach. Muchas gracias por estar del otro lado.